¡Hopo! ¡Hopo! Toda la gente dice que soy muy feo Que porque yo no tengo pantalón Los calcitos ya se me lo quiero Y el pajalito ya se me voló ¡Maldito bobo! ¡Descachar atrás! Que se mantiene diario como un camino ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo sea un bobo y no me sepa vestir A mí me dieron una patada fuerte Y me quebraron solitos por detrás Y me quebraron solitos los huequitos Que me la pena yo no puedo bailar ¡Maldito bobo! ¡Descachar atrás! Que se mantiene diario como un camino ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo sea un bobo y no me sepa vestir ¡Vamos! ¡Maldito bobo! ¡Ya mi mamá! ¡Después vestir con el cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!